En general, la población, los ciudadanos en general tienen que tener mucho cuidado porque los llamados telefónicos tienen cierta veracidad o por lo menos para las personas resultan creíbles, hablan de impactos en cuentas, hablan de familiares, se habla de premios a veces. Me ha tocado intervenir en casos que supuestamente son premios. Otros hablan diciendo que son beneficiarios de algún plan del ANSES. Otros los hablan diciendo que han obtenido una lotería, una rifa. Es decir, hay que extremar todas estas precauciones. O, por ejemplo, también sucede que llegan mails de cambios de contraseña, actualización de datos, de cuentas bancarias o de correos electrónicos, direcciones de correos electrónicos. Todo esto hay que tener mucha cautela y no brindar datos personales y no entregar nada, por supuesto. Bien. Digo, aparte, doctora, es extraño, digo, y tiene que saber la gente que es muy difícil y casi imposible que una alta autoridad de un banco, que un gerente se dirija a una casa particular que haga esta clase de transacciones en forma personal, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Un gerente de banco no va a concursir. Estamos en pandemia. Las transacciones se hacen online, prácticamente todas. Para concursir a un banco hay que pedir un turno. Pero, bueno, la gente en general tiene buena fe y a veces, digamos, es burlada en su buena fe. Pero espero que, bueno, con estas advertencias se pueda dar cuenta de que si hay alguna circunstancia que al sentido común no resulte, digamos, conveniente o que no resulte adecuada a los parámetros normales a que se ha venido manejando, tenga mucha cautela, pregunte, no lo haga. Gracias.